Multitudinaria despedida de Alberto Contador, en Pinto. Entre pancartas y aplausos, los vecinos de la localidad madrileña homenajearon al ciclista que recibió innumerables muestras de cariño. Es increíble vivir esta despedida. Quiero dar las gracias de corazón. Alberto Contador se retiró profesionalmente del ciclismo en la última vuelta a España, en la que finalizó quinto. Sabía que iba a ser una vuelta muy especial, pero no podía imaginar que tanto. La verdad que ha sido súper bonito, tanto para mí como para todos mis compañeros de equipo, las salidas, las regadas, durante la carrera, y creo que es el momento perfecto para dejarlo. Un momento también que encuentro con energía, pero creo que hay que empezar a dejar el paso a otros corredores. Y pese a los gritos que pedían un año más, ha ratificado que su decisión es definitiva. Es el momento, yo creo que es el momento perfecto. Yo creo que cuando yo pasé a profesional, tenía tres sueños. Uno era eso, hacer a profesional, otro correr tú y otro era ganarlo. Con un trabajo y esfuerzo, la verdad, yo lo conseguí. Pero este domingo me di cuenta que tenía un cuarto, y ese cuarto era despedirme de esta manera. Creo que no podía haber una despedida mejor. A sus 34 años, Alberto Contador dice adiós al ciclismo profesional, y lo hace con un palmarés envidiable. Dos giros de Italia, dos tours de Francia y tres vueltas a España.